Que se vaya bien Adiós Bueno, voy a saludarme Buen viaje Que pasada, no? Yeah Uuuuua Que pasada, pero... ¿A cuánto vas? Eh, niña, que te cojo la cabeza, eh? Qué guapo, que guapo Muy bien Hombre, mosca Tienes, ¿no cabrón? Tienes mucho dominio Ah, te pongo... Chappi, falta bastido Falta el Chappi, Chappi Chappi no monta Las horas que me pego en el simulador, tío, casi me pone algo, porque si no... Tiene un resultado muy real Sí Muy real, muy real Está bien Tú, 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 turi... Las antenas de estas son con lo que lo contraian con la mente ¿Me puedo ir a buscar un RedBull, el Paki? ¡Hola! ¡Qué pasada, tío! ¡Vámonos! ¡Levántate! ¿Está haciendo algo o qué? No, mi mente no funciona, ¿eh? ¿Está haciendo algo o no? Es la pantalla y aún está en el triángulo A lo mejor sus cabezas los compartibles ¡Ponle el USB! ¡Ponle el USB! ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Uy, qué pasada, tío! ¡Tú ves una puta! ¡Que te come el poste, eh, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, tío, qué guapo! ¡Ah! ¿Quién me compromete esto? ¡Uy, va! ¡Ese 360 ahí! ¡Qué guapo! ¡Es una puta pasada, tío! ¡Es una puta pasada, tío! Tío, que al principio debes tener un poco de vértigo, ¿no? ¡Mira qué movimientos de fumado, eh! ¡Mira qué movimientos de fumado, eh! ¡Mira qué movimientos de fumado, eh! ¡Dale, dale! ¡Rup, rup! El sentido de mi orientación lo tengo perdido, ya no sé dónde estoy Espera, dame, dame, tío No, tranqui, tranqui, estoy bien, estoy bien No, está muy bien, no, no No, está muy bien, no, no Ya está, tío, ya está No, está muy bien, no No, está muy bien, no No, está muy bien, no Bueno, 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 ¡vamos! ¡Dale duro, eh! ¡Duro, duro! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Qué bueno! ¡Bien! ¿Con mi bici? ¡Concelada! Casi se lo hace con mi bici, loco No puedo montar, en verdad No veo la muñeca del vídeo anterior O cuando lo hayan visto ¡Manu al bar, bro! Tú le das, tío Es lo mismo No, 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 no ¡Dale, mano al bar! ¡Manu al bar! ¡Bien! 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 ¡Lo estás jugando, eh! ¡Bien! 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 ¡No graba esto, tío! ¡Me he tirado el pomadiño, patrón! ¡Oh! ¡Vaya liado, tío! Se te deja ciego 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 Se te deja ciego